Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. García. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, casi no sopla el viento. Las condiciones son perfectas para un partido de esta categoría. Con estos futbolistas, con estos entrenadores y sobre todo con esta enorme afición. El estadio de Odragao, en esta ciudad costera de Oporto, con el azul predominando. Así que comenzamos una vez. Odragao a su derecha, lucha para tener un hueco. Ortega. El otro bien jugada para él. A lo bueno, esas dos se pueden perdonar. Se propieza. El desafío es muy justo y se indica vuelta. ¡Qué buena bola la he colocado! 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 Ahí está emponiendo su físico y ganó la posición del balón. Cáceres. Forzaron saque de banda. ¡Atención! ¡Que viene el gol! ¡Ah! ¡Caray! ¡Se le terminó ya toda la patrota! ¡Empezó bien, pero hasta ahí llegó! ¡Quince minutos de la primera parte! ¡La patea hacia adelante! ¡Y la recuperan sin más! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Y acaba de dar el impacto! ¡Y se le producen un tiro libre! ¡Busca su delantero! ¡Penota a la derecha! ¡Tira el centro! ¡Se siente aliviado la perla de Pejado! ¡La recupera después de volver a intentarlo! ¡La recupera! ¡Recibe el balón! ¡Será esta la buena o no! ¡Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable! ¡Se naceró! ¡La ha recuperado! ¡La defensa lo tuvo exactamente donde quería! ¡Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar! ¡Viene con el balcí pico de la defensa! ¡Intenta filtrar! ¡Vámonos! 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 Y va para adelante! ¡Recibe el pase en el área! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡La mete por ahí! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Interceptó el pase! ¡Pelotazo largo del espeje y todos tranquilos! Maxi López Penó para el cuerpo Qué bien la vio Y ya tiene Y salió el balón Qué imponente técnica de golpeo Qué cerca se han quedado Cuando expulsó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Y juegan hacia adelante Aprovecha el espacio Ortega Grau salvó el guardamita No era un tiro fácil Pero consiguió conectarlo Y se topó con el corte No bueno la cabeza de este tipo Parece Martínez Por nada estaremos hablando De una grandísima notación Busca su delantero Busca con largo Maxi López Decide ir largo Apareció y calmó toda la situación En la zona brava Cáceres Cáceres Falta una decisión fácil Y justa al final Pelota al juego Que bien la vio Pelota al juego Se lanza por la derecha Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Señor Martinoli Este equipo es como usted Terriblemente defensivo Han jugado un muy mal partido Y en especial los delanteros Hay algunos en la tribuna Que se están durmiendo Después de este 0 a 0 Comienza la segunda parte De este cotejo 0 a 0 Se reanudan las acciones Eso es Falta y Tiro Libre ¡Gracias! 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 ¡Esta es la buena! ¡Ortega! Tengo que volver a reconocer otra gran atajada del portero. ¡Maravillosa! ¡Gracias! 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 ¡Se pega la banda y llega la flota hasta él! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Meta el centro! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Gracias! ¡Ese cabezazo no llegó a procurar el Juan Miguel! ¡Justo enfrente de la portería, señor Martiñol, y me quiero morir! ¡Gracias! 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 ¡ ¡Para la bota, lucha, se vive! Se cae de hombre Valencia no puede conservar la pelota ¡Ortega! ¡Al rescate, señores! ¡Esto va a meter la patada! ¡Excelente trabajo para el especial Valorque! Y la juega hacia el extremo ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Salió detrás del juego! ¡La maneja en largo! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡FM! ¡No se tendrá a seguir! El entrenador estará molesto Demasiado predecible ¡Cero a cero! Pero ambos equipos de izquierda Todavía mucho tiempo para ganar el encuentro Una jugada con muchísimo peligro Pero él, él es el indicador para sacarla El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio ¡Fase cruzado! ¡Otra vez! Con una iniciativa Pero no definió ni ante cabeza En esta cantidad de jugadores dentro del área Estaba clarísimo Que querían anotar Sí o sí Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Y ahí va una pelota larga Y ahí va una pelota larga ¡Soka de la pausa! ¡Soka de la pausa! Ortega, y va para adelante, no pudo conseguirla limpiamente y es wow, 5 pesos es una perfecta La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados Y ver como intentaba meterla al señor Martínez, y es obvio que decidió otra cosa Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro, pero puede que en la próxima no tenga tantas horas Ortega, una verdadera pinturita lo que acabamos de ver, doctor Ese fue un remate sensacional Este bien podría convertirse en el gol que despida el encuentro La clase que tiene este jugador es impresionante, como le pega el jugador Se rompe el empate, es 1-0 El mayor peligro que enfrenta él es el cansancio, no puede pagar la intensidad Maxi López Maxi López Yo observo que hay excelentes cabeceadores en este equipo Y todos estarán pidiendo el balón para... Impactante cabezazo Ese debió haber sido el gol del empate Este gol los despertó, los próximos minutos podrían llegar a ser muy interesantes El desafío es muy injusto, pero hay vuelta Doctor, quiero llorar de la emoción, agárreme, por favor Una joya, una pinturita perfecta Con esta ventaja de dos goles reafirman su control A este muchacho no lo para nadie Qué calidad pide en los pies, impresionante Son dos goles ya sin recibir respuesta Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía Qué bien la paró Intenta filtrar La tiene en el centro, puede venir el gol Ortega Tiene un largo trazo hacia adelante Qué bien defendieron Vio el peligro, la terminó sacando Va hacia el extremo izquierdo La defensa tiene que replegarse Maxi López Ortega Serán cinco minutos más de partido Maxi López Morientes Morientes Pase largo al hueco Y se salen con la suya Pica el esférico Se acaba el partido, es una gran oportunidad con el córner Ojo, con este córner puede ser el bueno El portero la ha reclamado Esto se acabó El árbitro cierra la carpeta A pesar de intentarlo con todas sus fuerzas Se van derrotados de aquí Los jugadores estarán decepcionados porque jugaron bien Pero no les acompañó la suerte El área más vulnerable